Para entender la realidad. Vos por un lado estás en contra de la propiedad privada. Y por otro lado defendés la propiedad más que nadie. Porque estás defendiendo la propiedad que tiene 4.000 años. Hay que estar cerca de los hechos. Mandamos gente a todos lados. Periodismo en toda su forma. Periodismo para todos. Como solo la nata puede presentarlo. Ahora tenemos que seguir a caballo. ¿Es originaria? No. Hay que justificar con evidencia física. Surpan y se meten en campos. La provincia es la que te puede entregar el título de propiedad. ¿Qué hacemos con lo que son de verdad? Yo reempadronaría a todos. Este domingo a las 22. Prendete al 13.